Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba corazones, vamos arriba con las donaciones. Esto se trata de donar, esto se trata de conformar una cantidad importante de recursos para obtener insumos para nuestros médicos. Necesitamos mascarillas, necesitamos botas higiénicas, necesitamos overoles y es una indumentaria de alto tráfico que hay que estar reemplazando porque una vez se entra en contacto con el contagio hay que eliminarlo. Por eso necesitamos más recursos, ya ustedes saben, todas las vías de donación a través del VHD, a través de Banco Popular, a través de gustazo.com, a través de yompeame.com y a través de la propia página de unicef.org slash República Dominicana. Y alguien que ha tenido mucho que ver con toda esta llamada de conciencia y con toda esta llamada a quedarse en su casa y muy integrado con la comunidad dominicana, aun a pesar de que no vive en nuestro país. Es un gran periodista, es actor, es anchor de varios programas de televisión internacional y segmentos de programas de televisión internacional. Que además tiene la particularidad, que se casó con una dominicana que se la hemos aparentado a los Estados Unidos. Están con nosotros, Tony Dandradez y Jamie. ¡Qué bien! Muchas gracias, mi querida Milagro. Pues aquí estamos en nuestra casa, específicamente en mi estudio, un lugar en el que yo he creado muchos reportajes de la Enchila con Tony y que se ha convertido esencial ahora. Yo llevo ya casi un mes, esta semana cumplo un mes de aislamiento, porque cuando comienza lo fuerte de esta pandemia, yo estaba en el Paso a Texas haciendo una entrevista exclusiva y estuve en dos aeropuertos, tomé tres aviones y de inmediato me iba a Miami, mi medición me pone aislado, ¿no? Luego, pues, dos compañeros de televisión, pues, resultaron infectados, ¿no?, con este virus. Pero aquí hemos estado en la casa, los niños tomando clase por internet, mi esposa también, que trabaja en el Miami Herald, y el editor de Miami Los Contes, también trabajando desde acá. Y desde aquí, pues, de este rincón favorito mío, queremos exhortarle a todos ustedes, sé que hay mucha gente viéndonos aquí en Estados Unidos, muchos seguidores que nos vengan a través de Unicef, a que donen por esta causa. Por supuesto, unicef.org.org, en la República Dominicana, para que estos fondos vayan directamente a través de Unicef y se puedan conseguir todos esos insumos y todo eso que hace tanta falta para los médicos, esos héroes, ¿no?, que han puesto sus manos y arreglado su vida también salvando otras vidas. Es importante que seguimos supliéndoles a ellos lo que necesitan para que sean protegidos en lo que están tratando de combatir a este virus que ha afectado a todo el mundo. Y porque también hay personas como mi papá, que él sufre de, él tiene que ir a diálisis tres meses a la semana. Entonces, en el pasado, cuando él iba a las clínicas para hacerse el diálisis, le daba una mascarilla a la enfermera que lo atendía, uno por paciente. Entonces, ahora que se están yendo los recursos, los enfermeros ahora usan uno por día, y entonces se ha ido disminuyendo la cantidad de recursos que tienen hasta en los Estados Unidos. Entonces, imagínate, en la República Dominicana que hay mucha necesidad y es importante que seguimos tratando de ayudar, aportar nuestro apoyo a que sean protegidos los que están batallando contra este problema. Porque ellos están ahí todos los días luchando y, de hecho, ellos se exponen después cuando regresan a sus propias casas, se exponen a su propia familia. En Miami hay una persona que nosotros entrevistamos que trabaja en uno de los lugares donde reparten comida para gente de bajos recursos. Y él decidió, en vez de ir a dormir dentro de su casa, porque todos los días, como él tenía que lidiar con mucha gente, él decidió aislarse en su propio patio en una casa de campaña. Entonces, si él tuviera más protección, él no se sentiría tan inseguro cuando volvía a su casa. Entonces, es importante que se protejan, que tengan las cosas necesarias para no infectarse cuando están tratando de ayudar a los que están enfermos. Entonces, que donen, que donen, que donen, que aporten. Nosotros también vamos a aportar terminando esta transmisión. Bueno, quiero soltarle también a mis compañeros dominicanos a que obedezcan las instrucciones de las autoridades. Si hay un toque de queda, pues no salgan, porque esto lo vamos a combatir quedándonos en casa. Si evitamos el contagio con muchas personas, pues esto va a ayudar muchísimo. Y he visto muchas imágenes en las redes sociales que me preocupan mucho y me gustaría, ¿no?, de que tomara más en serio este llamado a casa en las autoridades. Hay que quedarse en casa, hay que darse las manos, evitar ese contacto tan directo que teníamos antes, porque esto va a pasar y nos vamos a volver a abrazar. Y nosotros entendemos que uno está en una situación de mucho privilegio. Uno puede estar dentro de su casa y no tener que salir a trabajar solamente para que su familia coma. Pero limiten, no salgan si no es necesario. Hagan lo mínimo que se puedan, quédense en casa, hagan una máscara, usen guantes. Y cuando despechan los guantes, busquen un pasurero. Y no tiran las cosas por el suelo, porque en Miami yo he visto guantes en el suelo. Yo he visto máscara en el suelo. ¿Muchas irresponsables? Sí, es irresponsable. Entonces uno tiene que ser responsable con las cosas. Trata de pensar más allá de ti mismo y de tu familia. Piensa en la sociedad, porque esto es una situación que tus hábitos son los que toman la diferencia. No, no, después de esto todo va a cambiar. Va a cambiar la industria de la televisión, va a cambiar la industria del entretenimiento. Vamos a cambiar los seres humanos. El plato que nos dábamos antes va a ser muy diferente cuando pase esta pandemia, porque va a pasar, por supuesto. Sí. No, entonces que sigan siendo conscientes. Es muy importante que sean conscientes, que piensen en los demás, que piensen en los que están batallando contra esta enfermedad, que piensen en las vidas de ellos, porque ellos están trabajando día tras día exponiéndose a esto. Y es muy importante que hacemos nosotros como sociedad, que hacemos lo que podamos para que ellos estén lo más seguros que puedan estar. Y a través de este supermaratón, pues, se va a lograr. No recuerdo, vamos a mencionar la forma como usted puede donar. Aquellos que están viendo aquí en los Estados Unidos, en Miami, en dólares, euros, cualquier tipo de moneda, poniendo a la aplicación de Internet Banking del Banco Popular y el Banco BH de León. También entre en el website de UNICEF, que es www.unicef.org, diagonal, República Dominicana. Y también en él. ¿Dona con tu tarjeta de crédito o débito? ¿O tú puedes ir a... ¿Cómo se dice eso? Gopeame. Gopeame.com O gustazos. Gustazos con zeta. Gustazos. Recuerden que la idea es aislarnos para que cuando esto pase, nos juntemos de nuevo y que nadie falte. Que estemos todos en casa dándonos un gran abrazo. Yo les quiero enviar un saludo a mi República Dominicana. Aunque estamos aquí viviendo a la distancia, ustedes saben que mi corazón siempre está allá. Y siempre lo llevo muy, muy, muy inmenso a Tony. ¡Cuánta emoción! ¡Cuánto abrazo! ¿Se les quiere? Un beso. Bonita jornada. Que se cuiden. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias, gracias! ¡Qué bien a Tony, a su esposa! ¡Qué bien! ¡Qué emocionante verlos desde allá comprometidos! Comprometidos también con esta causa. Mi admiración, mi cariño de siempre para ambos y a sus chiquitos por el trabajo que hacen también ambos en los medios de comunicación.